Los derrumbes han sido sin duda el mayor inconveniente para la movilidad, como ocurrió en este caso con la vereda Santa Isabel, donde varios pobladores por momentos han quedado incomunicados, sufriendo infinidad de consecuencias. Quedamos aislados a esta parte de acá arriba donde hay mucha carga, entonces nos tocó transbordarla en una camioneta que hay aquí al lado y arriba, y trasla hasta aquí donde llegábamos y no encontramos ni paso para ahí a pie. Nos tocó improvisar con madera para hacer paso por encima de ella y transbordar la carga. Esta vía es una de las que mejor transitabilidad tiene a la fecha, gracias al esfuerzo y a las labores de mantenimiento de la comunidad y la administración municipal. Solo se ha visto perjudicada por los movimientos de tierra. ¿Qué es lo más difícil de intervenir estos barrancos? Estos barrancos aquí como está, lo estamos dando si no media vida, pero eso se sigue viniendo. Por el verano planta, pero sigue el invierno, se vuelve y se tapa. Bueno, pero ustedes siguen trabajando y a veces hasta poniendo en riesgo la vida porque estos barrancos son demasiado grandes. Sí, son demasiado grandes y uno lo que lo va sacando, él se va viniendo. Bueno, ustedes ya lo ven, pero es el trabajo conjunto entre la comunidad y ellos que tratan de habilitar estas importantes vías del municipio. Sacamos el barranco y al momentico estaba tapado. Entonces, ya viendo esto, nos tocó parar hasta que el municipio realmente tuviera la facilidad. Volvimos a mandar la máquina porque ya los recursos que teníamos no nos daba. Porque todo lo que estábamos sacando y que nos quedara de los cultivos, se lo estábamos invirtiendo al barranco. Entonces, no nos estaba quedando nada. Entonces, acudimos más bien a ver si el municipio ya nos podía colaborar. Agradeciéndole mucho al señor alcalde, a todos los operarios de la maquinaria que se han manifestado muy bien, nos han colaborado excelentemente. Hemos sacado dos derrumbes en San Isabel, tres veces cada derrumbe y vuelve y se viene por la ola invernal. Le dimos prioridad al derrumbe en Betulia porque es por donde sale la mayoría de la gente de Urrao hacia Medellín. La malla vial de Urrao es muy extensa, por lo que se deben hacer esfuerzos muy grandes para mantenerla en buenas condiciones. Incluso la maquinaria por momentos parece ser insuficiente, pero aún así, es indispensable que las comunidades apoyen los trabajos para lograr mayor eficiencia y mejores condiciones de las carreteras. Bueno, gracias al esfuerzo de la comunidad y también obviamente de la administración municipal que ha aportado los operarios y la maquinaria, pues hoy hay oportunidad de movilizarse por estas vías. Esperamos que las condiciones climáticas mejoren y no hayan mayores problemas para sacar los diferentes productos al casco urbano y por supuesto que las personas no se vean afectadas. Para Noticias Aopur Televisión, informó Faudier David Sepúlveda, desde la vereda Santa Isabel.